Es el posible once de Diego López para el domingo. Campitos poscompadre en el arco. Línea de cuatro en el fondo. Por derecha Navarrete. Bastien Tapia. Ignacio Tapia. Chelo Morales cerrando por izquierda. Medio campo con Dario Osorio por derecha. Ojeda Pobete en la contención. Para dejar volanteando por izquierda Pablito Danze. Y en ataque. Ronny Fernández y Cristian El Charri Palacios. Vamos a buscar al jo que el domingo cueste lo que cueste.